... Berlín se convierte en cada mes de febrero en la capital agraria del mundo. Más de 80.000 agricultores, empresarios o distribuidores... ...el sector agrario en general... ...que se embarcan por unos días en la capital de Alemania... ...en la capital de la cultura o del graffiti. Alemania es nuestro principal mercado... ...vendemos el 30% de todo lo que producimos... ...dos de cada ocho tomates que se comen en Alemania son andaluces. Única llega con una representación de casi 30 responsables... ...de cooperativas de toda Andalucía. Van al corazón de Europa a relacionarse... ...a ver a los competidores, a los compradores o a estar. Estamos justo en el momento álgido nuestro... ...y también estamos planificando la campaña que viene... ...presentamos novedades de productos... ...y exploramos también posibilidades de comercialización... ...con distintos clientes que quizá no tengamos relación directa. Enrique estará en el stand, compartirá momentos en el hotel... ...donde se reunirá con socios y con alemanes... ...igual que empresas de semillas como Sakata o Anove... ...que celebran cenas para presentar en ferias... ...productos como el Bimi. Reuniones de nuestros políticos o embajadores... ...para fortalecer nuestro primer mercado, el alemán... ...seguido del francés o del Reino Unido... ...habrá además tiempo para la cultura... ...para conocer el carácter de los consumidores... ...a los que llegan los mejores productos de toda Andalucía. Y mientras se desarrolla afro y logística... ...nuestras frutas y verduras siguen llegando... ...a los supermercados y a tiendas alemanas... ...es nuestro principal mercado... ...se pueden ver aquí, frutas españolas andaluzas... ...en el barrio turístico de Simondá. 1.064 empresas andaluzas han exportado frutas y hortalizas a Alemania... ...se venden en mercados como este... ...en uno de los barrios turísticos de la ciudad de los Graffiti... ...72 empresas andaluzas como estas... ...han estado presentes en frilogística. Somos productores principalmente de frutos rojos ecológicos... ...fresas, frambuesas, aranda no mora... ...que es lo principal, que es típico de la zona de Huelva... ...y nuestra actividad principalmente es de frutos ecológicos... ...de bio, de frutas ecológicas... ...y es lo que principalmente presentamos aquí. Comercializamos aguacate y mango... ...que son nuestros productos fuertes... ...y es un mercado que sigue al alza... ...tanto a nivel nacional como a nivel europeo... ...y nosotros pues seguimos ahí como... ...como cabeza, a la cabeza de Andalucía y de España. En campaña trabajamos, trabajan como unas 600, 700 personas... ...tenemos 700 agricultores... ...cuando termina la campaña nuestra de Les Parra con el mes de junio... ...siguimos con la importación de Perú y de México... ...le damos la vuelta al año... ...con estar con los clientes durante los 12 meses del año. Por primera vez unidos la empresa de ajos de las pedroñeras... ...Yúnica produce 18 millones de kilos de ajos... ...que se comercializarán junto a Única Grú. La cooperativa más grande de ajo morado de Europa... ...y se ha incorporado con nosotros... ...y para ya pues estamos haciendo con los clientes... ...pues estamos vendiéndoles ajos también ya a partir de hoy. El mercado de los ajos está fuera, está en el exterior... ...se exporta alrededor del 70% de la producción española en general... ...y la asignatura pendiente nuestra era Europa... ...en el caso de Copamán... ...y desde luego con Única pues es una cosa que la vamos a tener más fácil. Iniciativas punteras como Tirabeques Ecológicos... ...el futuro producto que incorporará Balcón de Níjar... ...se producirá en Uleila, Almería y en Sierra Nevada. Y la idea es el año que viene pues apostar por este producto... ...como hicimos en su día por el guisante... ...que nos está funcionando muy bien pues para mercados... ...como los países nórdicos y Reino Unido... ...y el Tirabeques sería pues para el mercado sobre todo alemán. Fuera del recinto ferial Berlín de noche... ...un placer para conocer la vida real, la noche... ...la gente de Berlín hablando de un nuevo producto del Vimi... ...y del mundo de las semillas de Anove... ...la patronal de los semilleros que ha traído a Berlín a 30 empresas. Este es el Vimi, variedad de semilla con sabor parecido al brócoli... ...exquisito e innovador como el mundo de las semillas. Y el objetivo es básicamente mostrar toda la innovación... ...todas las nuevas variedades... ...y este es un muy buen ejemplo que se están poniendo en el mercado... ...y que van a llegar al mercado en los próximos años. Tener en cuenta al consumidor en cuanto a... ...de manera integral, es decir, no sólo que le guste el producto que consume... ...por lo tanto hacer productos que tengan sabor, que tengan buena calidad... ...buen aspecto, sino también productos que tengan salud... ...es decir, que sean nutritivamente buenos o mejorados. Se muestran productos nuevos y tradicionales como este gazpacho de Biosabor... ...que hace negocios en este instante con los ingleses... ...con la incertidumbre del Brexit. Están mucho más preocupados que nosotros. Nosotros como que no queremos ver el problema... ...o no nos va a generar un trastorno grande, a ellos sí... ...y están muy preocupados con lo que va a ocurrir. Hay una incertidumbre muy grande... ...no saben cómo plantear la próxima campaña con nosotros... ...por ejemplo en este caso con este cliente... ...y la incertidumbre es muy alta. Todo el sector está representado también la lucha biológica... ...de una agricultura que tiene más de 3.000 hectáreas ecológicas... ...tan sólo en Almería. Ecología, salud que marca el futuro. Tenemos que seguir peleando por que el control biológico... ...de plagas y enfermedades siga el camino... ...que no haya un paso atrás nunca... ...siempre pasos hacia adelante... ...y venimos con una idea clara de renovar un... ...tenemos un córner de residuos cero. Agitada jornada laboral que sigue por la noche... ...en este céntrico hotel donde se reúnen agricultores y empresarios... ...de toda España. Enrique tiene una cita con Miguel que dirige en Almería... ...la empresa Smurfi Capa o con Marta... ...que es la secretaria de Dirección de Única... ...que ha preparado el complejo entramado necesario... ...para estar presente en una feria. La selección del proyecto para... ...del proyecto para la construcción del stand... ...el catering que servimos... ...viajes de todos los compañeros... ...el departamento comercial, dirección... ...todos los... ...tenemos que gestionar todas las muestras de productos... ...que luego exponemos aquí en el stand... ...y bueno luego la feria propiamente dicha que... ...solo son tres días de disfrute... ...pero lleva mucho trabajo detrás. Y permite una estructura geométrica... ...reforzar y mejorar las prestaciones del envase... ...en cuanto a compresión... ...da unas mejores prestaciones... ...y garantiza una perfecta llegada del producto a destino. Con estos preparativos y con Extenda... ...han podido llegar a Alemania... ...muchas empresas como la almeriense ZOI. Trabajar a pedido específico para cada cliente... ...cortando el mismo día que le enviamos el producto... ...con lo cual acortamos muchísimo... ...los días que transcurren... ...desde que lo corta hasta que le llega... ...y así maximizando la calidad. Estas son las instalaciones de ZOI en Almería... ...tienen 150 hectáreas... ...venden Pimiento California y Tomate Rama... ...exportan Europa, Canadá y Estados Unidos... ...muestras de productos de Almería... ...que exhiben al ser esta capital gastronómica en 2019... ...platos en los stands del restaurador Antonio Lamarca... ...donde un destaca la materia prima de toda Andalucía. Y a contarle al mundo entero que estamos de celebración... ...que Almería es capital española de la gastronomía... ...que la agricultura tiene mucho que ver en esa designación... ...en la potencia gastronómica que tiene nuestra tierra. La feria Idovía en muchas reuniones mejor de lo esperado... ...pero hay tiempo también para conocer el carácter... ...de nuestros clientes, de los alemanes... ...y hacer un poco de turismo... ...en esta histórica ciudad del corazón de Europa. Si a alguno le queda un poquito de tiempo... ...pues hace un poquito de turismo por la ciudad de Berlín... ...y sí que es cierto que, sobre todo con agricultores... ...que vienen aquí cada año... ...que empaparse un poco de la cultura de tu cliente... ...nos hace luego ser más fáciles de entenderlo". Autoestima de un sector el andaluz... ...que con sus frutas y hortalizas... ...alimenta a media Europa. ¡Suscríbete al canal!